Hola, soy el Dr. Guisarmo Balúa, coordinador adjunto de la Diplomatura Superior en Agricultura de Precisión, DISAP, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a través de la Facultad de Agronomía Veterinaria. El objetivo de este video es invitarlos al evento de lanzamiento el miércoles 16 de diciembre a las 17 horas, a través del canal de YouTube del Departamento de Producción Vegetal. Encontrarán el link en la descripción de este video. La idea es un poco comentarles la estructura y las características de la diplomatura. Lo que estamos viendo ahora es el micrositio, donde podrán encontrar toda esta información. Se accede a través de la página de Producción Vegetal, produccionvegetalunrc.org. Regresarán al micrositio y van a tener toda la información de la diplomatura. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es adquirir conocimiento y habilidades en lo que es el manejo de las herramientas de agricultura de precisión y análisis de datos digitales para la toma de decisiones y la implementación de un programa de manejo sitio específico en un establecimiento. ¿A quién está destinado? Básicamente está destinado a ingenieros agrónomos, técnicos agropecuarios o a cualquier carrera relacionada con una duración de al menos de cuatro años. Y al que es interesado proveniente de otra carrera puede solicitar al comité académico una admisión especial. Son los destinatarios. Toda esta información, como dije, está en el sitio web. Es una duración de 230 horas. Comienza en marzo 2021 a diciembre 2021. La estructura son cuatro módulos que ya vamos a ver en el próximo video, pero básicamente un módulo de conceptos básicos, un módulo de equipamiento de precisión, un módulo específico de la agronomía de precisión, de cómo tomar decisiones, cómo analizar esos datos. Y el módulo cuatro, que es el trabajo final o trabajo integrador. Lo que otorga la Universidad Nacional del Tiro Cuarto es un diplomado superior en agricultura de precisión. Recordemos que es la primera universidad nacional a nivel país con una propuesta académica de diplomatura cubriendo esta temática. Los diferentes cursos tienen una evaluación al final del curso, que puede ser entre un informe o diferentes actividades, y lo que son los seminarios específicos acreditan participación con la presencia. La diplomatura va a arrancar en 2021, en modalidad totalmente virtual, por la pandemia, pero cuando la situación se normalice, los estudiantes podrán cursar hasta un 30% de la carga horaria, en formato a larga distancia, para permitir la participación de personas que se les hace difícil el traslado. Como les decía, el trabajo final puede ser individual o de dos estudiantes, y básicamente van a tratar de generar una propuesta de valor a un proyecto de manejo sitio específico para un establecimiento. Puede ser a futuro, o puede ser un trabajo que ya haya realizado, en caso de que tengan experiencia con lo que es el manejo de agricultura de precisión. Muchas gracias por su atención, y los invitamos a ver el segundo video con la estructura de cursos y la preinscripción. Pueden dejar sus consultas en el formulario de contacto del micrositio, o en el chat del evento live en YouTube. Muchas gracias.